Todavía yo te quiero Pero se que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arriba Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve para ti Y si veo a tu mamá Y si veo a tu mamá Y si veo a tu mamá No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me va a dar under el trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre que a mi bajo Me veo maldito Nada que rebajo No sé por qué la vida me extrajo Pensando a coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca en caos Ay, no es lo que sea tú Baby, te quiero Aunque diga lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no, pronto la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no, pronto la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Y si veo a tu mamá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.